Muy bien y continuamos con la información de la cultura y el entretenimiento en esta oportunidad. Les voy a presentar a Gocho, él es el lápiz de platino más conocido y pues nos viene a presentar nueva música. Se encuentra en la Florida y viene con muchas sorpresas nuevas. Gocho, qué gusto tener tú por acá, bienvenido mi hermano. Muchas bendiciones Jimmy, el placer es todo mío, de verdad que es sumamente contento de poder estar aquí este ratito con ustedes. Una bendición bien grande para mí. Vale, qué chévere, llegas con música, hablemos un poquito de tu nueva canción, el nuevo proyecto. Mira, estamos lanzando o acabamos de lanzar un nuevo sencillo que forma parte de un EP que se llama No Soy El Mismo. La canción se llama Conéctate Conmigo, es un tema que hice junto a Wisin y Redimido. Es una canción que trata sobre esa necesidad que tenemos los seres humanos de mantenernos conectados siempre a Dios y como Dios también de igual manera es un Dios cercano a nosotros que está buscándonos para tener esa relación con nosotros. Un gran equipo de trabajo te acompaña Gocho. Sí, de verdad que hemos tenido la bendición de poder colaborar con artistas de la talla Redimido, de Wisin, anteriormente con Farru con el tema de Mi Mejor Canción, que también acabo de recibir una nominación como Canción Urbana del Año en los Latin Grammys. La verdad que Dios ha abierto puertas muy bonitas en esta etapa de nuestra carrera y estamos disfrutando lo que estamos haciendo, llevando un mensaje diferente a las mismas personas que antes le cantamos, quizás un mensaje bastante distinto. Hoy queremos sembrar en ellos una semilla de fe. Hablemos de la producción del video, ¿dónde se hizo? ¿Con quién trabajaste? Oh, el video se hizo en San Juan, Puerto Rico. Se hizo con el director de video, Christian Suau, que ha trabajado los videos de figuras muy grandes a nivel internacional en la música urbana y fuera del género urbano. Y lo hicimos en San Juan, Puerto Rico, en el Museo de Arte de Puerto Rico. ¿Qué viene para este 2023 Proyectos, Gocho? Mira, aún nos quedan dos lanzamientos más este año. Seguimos ahora mismo trabajando en la promoción de este nuevo sencillo Conéstate Conmigo. Y esperamos estar prontito allá, si Dios quiere, antes que cierre el año en Colombia. Y ya preparándonos para lo que va a ser a mediados del año próximo la gira de Gocho. No soy el mismo, así que viene mucha música. Esperen, estén pendientes a todos los proyectos que estamos trabajando. Que ya estamos próximos a lanzar todavía más música. A propósito, Gocho, ¿cómo sabemos más de tu trabajo en redes sociales? Me pueden seguir en todas mis redes sociales como Gocho Music y en mi canal de YouTube, si aún no me siguen también. Ahí están disponibles todos los videos que hemos lanzado de este proyecto. Hay siete ya, así que pueden ir a verlos allí en Gocho Music TV. YouTube, Gocho Music TV y en todas mis redes sociales, Gocho Music. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas también colombianos? Como Shaki y Gocho. Uno de los temas más importantes de mi carrera, de las cosas más lindas que Dios me ha permitido vivir, fue coproducir el tema de Shakira, la tortura junto a Alejandro Sanz. Y yo creo que me faltan muchos más colombianos por trabajar en esta etapa de mi carrera. Conéctate conmigo, necesito ser tu amigo, sé que no he sido fiel, y que vuelvo a caer, pero conéctate conmigo, necesito ser tu amigo.